Y si usted es un amante del terror, tiene que visitar la Casa Museo del Terror, donde va a encontrar un sinfín de artículos que le pondrán la piel de gallina. Bruno Lullo se fue hasta esta casa y nos trae el siguiente informe. Estamos a dos días de Halloween y hemos llegado hasta San Miguel porque les vamos a mostrar la Casa Museo del Terror. Ya digo esa palabra y de verdad que se mezcala el cuerpo, pero para eso me va a acompañar el vidente Franklin Steiner. Franklin, vamos a entrar a esta casa que tiene muchos muñecos, muchos objetos antiguos de terror. Desde que se ingresa ya uno siente la mala vibra, la mala energía y para eso yo he venido preparado, he traído mi amuleto. Pensé que era tu trago. No es un trago, es una botella en la cual hay bastantes hierbas, plantas, la hierba de la justicia, del oro, del buen querer, la hierba de la plata, que se utiliza en el curanderismo para protegernos. Vamos a tocar la puerta. Hola. Bueno, él es Emilio Obregón, quien es el dueño de todas estas colecciones de la Casa Museo del Terror. Emilio, hay muchas historias detrás de estos muñecos, ¿no? Unas más terroríficas que otras. ¿Qué pasó con ese ventriloquo? Ah, bueno, este ventriloquo le compra de un señor a su hijo, ¿no? Se lo consigue. Es un ventriloquo conocido. Entonces, ¿qué pasó? Se lo dio al hijo y resulta que el hijo se volvió un poco excesivo con el muñeco. Como que el muñeco lo obligaba a que jugara con él. Pero resulta que el señor un día estaba en su cuarto y agarra, le quita, le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que juegue con el muñeco. Y lo pone en el clóset. Y el señor se sale. Pero cuando el señor sale del cuarto, dice que comienza a escuchar como una discusión, ¿no? El señor se acerca a la puerta y ve que el niño está discutiendo, pero con una persona adulta. O sea, le hablaba fuerte. Y resulta que el chico hablaba con el clóset, ¿no? Miraba el clóset. Cuando en ese instante se quiere meter, dice que el clóset ha reventado, que la chapa salió volando, la puerta del clóset salió volando, que el chico se ha puesto a gritar. Y el señor le dijo, y lo único que estaba dentro del clóset era el muñeco. Y lo que ha hecho el señor simplemente es hacerse el muñeco, ¿no? El muñeco que más miedo te da. Esa cámara pecta que ves ahí. Esa cámara me lo trajo una señora. Resulta que su hijo era fotógrafo y a los hijos lo asesinan en un robo. Y resulta que un día va un sobrino a la casa. La señora tenía las cosas del chico guardado en su cuarto y le quiere regalar la cámara. Cuando saca la cámara, resulta que ven que hay un rollo adentro y lo mandan a revelar. Y resulta que habían fotos que se habían tomado después de la muerte del chico en eventos familiares. Pasan unos años más, quiere volver a sacar la cámara, encuentra otro rollo y otras fotos que se habían tomado después de que el chico había muerto. O sea, seguían tomando, usando la cámara y todas las fotos eran con ella. Hablando de cámaras, aquí percibo, capto que esa cámara ha sido también de algún comunicador social, una persona que se dedicaba pues al tema de la comunicación. Esa cámara está llena de energía negativa. Ahora vamos a entrar al baño. Bueno, así nomás de pasadita, pero ni el baño se salva. Todo es de terror. Help me. Ay, no, qué miedo. Más huijas. Uy, no. No, de verdad, terrible. Acá yo no me ocuparía en este baño. Vamos por allá. Te cuento una cosa. A medida que vamos entrando, me siento un poco cansado, miedo mareado. ¿Te pasa a ti cuando vienes? Sí, regularmente es así, ¿no? Yo te soy honesto, cuando pasa esas cosas, a veces cuando ha venido gente y pasa eso, yo paro un poco las visitas, ¿no? También, bueno, un poco el que maneja acá, ves ahí una muñeca, que es justo la muñeca de vudú mexicana que te decía, una muñeca que le han intervenido, esa cara que ves ahí, es como un demonio, tiene cuernos y tienes caras. Y en la cabeza tenía un hueco, tiene un hueco donde estaba la foto de la persona a la que le hicieron daño, ¿no? Entonces, este, y es un ritual mexicano, ¿no? Que lo han traído acá, ¿no? Ahora, yo la he puesto acá un poco escondida, porque yo cuando la tuve, yo la tenía afuera. Y resulta que cada vez que venía alguien me decía que movía la cabeza. Franklin, estamos en esta habitación que de verdad también, no sé, tiene el mismo impacto que en la parte de la primera planta. Acá hay bastantes objetos que son simples adornos, pero también hay bastantes objetos que han sido utilizados en rituales maquiavélicos, satánicos, de brujos, incluso hay huesos de muertos, calaveras, cráneos de seres humanos, que han sido parte del chamanismo, de la brujería. Tú sabes que existe el bien y existe el mal. Entonces, la mayoría de esos entes que están, como repite, en la cuarta dimensión, están en busca de, o carrera de salvación, han sido practicados en rituales satánicos. Estos objetos, ¿no es recomendable tenerlos en un hogar, en una casa? No, para nada. Son objetos, son entes, son espectros que, lógicamente, están en carrera de salvación, están buscando la luz y no, no es nada recomendable. Claro, pero vemos de todo, vemos de todo. A ver, ahí, por ejemplo, está It, ¿no? El payaso It está por ahí, eh... Vas a encontrar todos los clásicos de terror antiguos, actuales. Una de las cosas que, como coleccionista, busco es que cualquier personaje del terror, y es más, hasta de otros países, de películas de otros países, trato, si no las encuentro, los mando a hacer. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos objetos hay acá? Alrededor de 6.700. Viene a ser la colección más grande del mundo de objetos que tengan que ver con la temática del terror. Este es un poco la reina de la casa. Este dormitorio, pues, se trata un poco de replicar, pues, escenas de la película. Si tú ves, acá tienes la reina levitando. Y acá en la cama, pues, la tienes ahí en una posición, pues, en la parte que está en la cama, ¿no? Que se también un poco, replica un poco una escena de la película, ¿no? Donde la chica, pues, se... ¿Ves? ¿Y así vino, así, manchadita, el pijama? Algunas partes, otras yo también las he relojado, ¿no? Y yo la he amarrado a la cama, porque regularmente viene así. El exorcista, otra imagen acá, pues, a tamaño regular, por ahí también la tienes como una especie de feto, ¿no? Como que recién está creciendo. Oye, es una fijación que tienes con Linda Blair, ¿no? Aunque tú no creas, sí, pues... Y al fondo tienes una imagen que es también del exorcista, ¿no? Que es que está rectando. Que también es un animatronic, ¿no? Si te das cuenta. Entonces, este, claro... Entonces, ya te imaginas un poco, bravo. ¿Te das cuenta por qué a veces no me quedo? Porque a veces escucha un ruido y se activa. Entonces, ya no es algo que me haga sentir tan cómodo dentro de la casa. Tú no duermes acá ni loco. Para nada, ¿no? O sea, ya antes, un poco mi entretenimiento era venir acá, ahora ya no lo es así, ¿no? No, yo menos. Ni aunque me pague un millón de dólares, me quedo aquí. Aquí estoy, percibo, cacto a un espíritu, a un ente. Pero este espíritu ha sido en su vida un brujo. ¿A cuál te refieres? Allá, al cráneo. Es un cráneo real. Cráneo real. Por eso, es una cabeza. Pero esa cabeza no ha sido de una persona común y corriente, sino de un brujo, de un hechicero, de una persona que ha practicado magias negras. ¿A dónde tiene que llegar? Es un ente. Él está ahí atrapado. No, se dobló. Se dobló toda la cabeza, volteó toda la cabeza. Franklin, ¿qué puedes percibir? Tú que eres vidente, ¿qué puedes percibir? Obviamente hay una energía negativa y no es mentira, no es show. Yo siento dificultad para respirar. ¿Es eso la carga negativa? Bastante energía negativa, se sienten espectros, se sienten almas. Ok, Emilio, bueno, nos has hecho un tour de verdad terrorífico. No he visto tantas cosas en mi vida que sean tan terribles y que asusten. Entonces, a la gente que le encanta el terror, ¿cuándo pueden venir y dónde es la dirección? ¿Dónde le pueden venir? Bueno, cualquier tipo de visitas que hago, y hago visitas privadas, regularmente la hago a través del fanpage de Facebook, Casa Museo del Terror Perú. Así como existe el bien, existe el mal, y en esta casa existen muchos objetos que han sido utilizados en rituales satánicos, maquiavélicos, como también hay objetos que no, que son simples adornos, pero sí hay demasiada energía negativa. Visiten, pero vénganse con algún amuleto, protéjanse, utilicen algo de acero, no vengan así no es. Y esta es una lamentable noticia que tenemos que...